¿Qué tal creen que se habla aquí el castellano? No, pero estoy medio chapo, no era de portugués. Será por eso, porque está bueno, de todas maneras... Podemos decir que aquí nuevamente este pueblo nuestro no es de los peores cristianos, porque va a ser la breguería y Puebla y todo eso... No te lo hablan mal, pero tienen un eje ahí, ¿entiendes? Para decir, oye, ¿y cómo has venido por ahí? Y luego, ¿cómo has venido? Que te quedan una cosa así... Tienen otra cosa... Como decían ahí en la breguería... Dice, uy, 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 dadal... Dice, ¿has venido por ahí? Dice, si llegas a venir hace dos horas, hemos tirado la comida con dos dedos de grasa. Ya podías haber venido antes. Y era mexida, que no habían tirado nada. Dice que habían tirado la comida con dos dedos de grasa. No, que eso son de ellos, ¿eh? Oye, oye, va y... Dice, mira, allí va una vaca... Cuando llevaban una vaca que iba a agarrar con un dedo... Ahí va una vaca con una chengarriña, chengarriando... Que es otro... Tienen otro... No sé... Aló, aló, o que pasas... A lo mejor le decían, hola, nos decimos otro adiós... Aló, aló, aló... Aló, aló... Eso... Yo lo he visto, Fran, de aquí... Pero la verguía de Puebla... Que el mucho de ese es tirado... Y... Y... Del lado portugués... Notas también diferencias... Por ejemplo, la gente de Batocas, con respecto a los de la aldea... O... Hombre, pues también tienen que tener su... Unos hablan un poquito más que otros... Claro, hablan unos... Mejor que otros... Otros... Como, por ejemplo... Todos los que estamos por aquí, por la raya... Pues no hablamos también el castellano, por ejemplo... Como Valladolid... O ya de País Aparte, por ahí... Digo yo... Vamos, que no eso... Porque... Una vez hablamos una cosa, otra la otra... Pues... Eso... Y si lo que no quieras... Siempre tenemos algún... Alguna escase... Y en su casa... Siendo su padre portugués... ¿Cómo se comunicaban? Él hablaba en castellano... ¿Ustedes hablaban portugués con él? Nosotros... Claro... No... Con él nunca... Con mi padre... Yo creo que nunca hablemos en portugués... No... Ni con mi madre... Me parece que no... Lo hablábamos fuera, así con otra gente... Pero con ellos el español... Sí... Allí nunca...